Entonces, una de las cosas más importantes de Ray Tracing es el cálculo de la intersección Entonces, si ustedes tienen un rayo que lanzan por parte del trabajo de Ray Tracing Para el computador no es tan sencillo, o sea, no es para nada sencillo, de hecho, saber con qué objeto va a chocar No es para nada sencillo, de hecho, es una de las cosas que más se diferencia a nosotros como personas Esa incorporación espacial que uno tiene y que carece bastante el computador y hay que construírsela Esa concientización espacial Si nosotros lanzamos el día de mañana una flecha, ¿no es cierto? Imagínense por un momento que estamos lanzando una flecha, o lanzando un rayo, no sé, o disparando, lo que sea Hacia afuera, hacia el medio ambiente, hacia un bosque Ustedes saben de inmediato, como por sentido común, y les parece totalmente obvio, ¿cierto? ¿Qué lugares no van a ser afectados? Ustedes saben que lo que está a su espalda no va a ser afectado Lo que está al costado, lo que está al otro costado, no va a ser afectado Pensando en que ese proyectil va a chocar y va a quedar tirado ahí en el suelo Sin embargo, el computador, ustedes saben que es como medio bruto en ese sentido Así como en la computación que entendemos, como la común y corriente Entonces ustedes saben que si uno hiciera como el acto de lanzar un elemento Como viajar un elemento con coordenadas X y Z por un espacio Y tenemos muchos otros elementos en el espacio que tienen coordenadas X y Z Y con cierto cuerpo Calcular esa colisión En una solución inicial Podría involucrar tener que revisar La coordenada del proyectil Con las coordenadas de todos los objetos Miles de objetos O millones de objetos si fuese necesario Y eso realmente es consumidor Para el computador Así que si nosotros quisiéramos Prometer A un usuario final Una aplicación interactiva Interesante de usar En tiempo real Podemos olvidarnos por ese camino ¿Cierto? Porque lo único que vamos a provocar Es una aplicación súper lenta y poco interactiva Entonces Las intersecciones ¿Ok? Deben calcularse de la forma más eficiente posible Eso es algo que quiero que se lleven desde ya Ahora existen dos tipos de intersecciones Intersecciones que es importante resaltar Existen las intersecciones que son Procedurales Y las intersecciones que son Contra mallas Archivos en el fondo Mallas importadas Como de un archivo Nosotros vamos a partir viendo Las más simples Que son las de superficies Procedurales ¿Ok? Entonces Si tenemos un objeto Definido como una superficie Matemáticamente Como quien define la superficie De una esfera De un cono De un plano ¿Ok? Un f de x y z Donde Donde cuando evaluamos F en algún punto De la superficie Eso nos va a dar cero De lo contrario Nos va a dar cero ¿Ya? Entonces Si tenemos una superficie De esa manera Como en la ecuación 1 Y un rayo Que tiene Punto P cero Y dirección D ¿Ok? Representado de forma paramétrica Entonces recuerden Forma paramétrica Ponemos un parámetro T Y podemos hacer Como Posicionarnos en cualquier parte Del trayecto del rayo ¿Cierto? Escogiendo cierto T Eso ustedes lo han visto Antes en álgebra lineal Ya Entonces si esto Dado esto Entonces la intersección De el rayo Con la Con la superficie Se va a dar Para Algún valor de T Donde esto ocurra Eso es importante Entonces Bueno aquí un poco de De Conceptos básicos Es que Si F es una superficie algebraica Ok Anotada En fondo es como Anotada algebraicamente Entonces F es una suma Polinomial De la forma X X a la Y Ok Y a la J Y Z a la K Y F Claro Y F De Evaluado Esto es importante Y F evaluado En el En el En el rayo En forma paramétrica Nos va a entregar Un polinomio En T Y eso yo creo que Es importante Entenderlo Porque Finalmente lo que termina pasando Es que queda Toda la expresión Parametrizante Y con ese polinomio Luego Encontrar Una intersección Se reduce A encontrar Las raíces De ese polinomio De T Ahora Todo eso Suena como maravilloso Ok Porque es como que Solución perfecta Listo Pero Encontrar una intersección Así Se va a dar Pocas veces Ese caso así Tan perfecto Tan idealizado Tan teórico E idealizado Entonces Una forma De abordar esto Es introduciendo El concepto De los cuadrics Que viene Como por el término De que son Como Expresiones cuadráticas Ok Y Y tienen esa forma Y la idea Es que ¿Cuál es el objetivo? Es que Ojalá podamos expresar Todos los objetos En términos de cuadrics Porque los cuadrics Tienen Para calcular Las raíces Solo requeriría Hacer un cálculo Que involucraría Raíces cuadradas Pero no más lejos No más lejos Que eso Como Ustedes saben Que si nos vamos Más arriba Vamos a tener que calcular Raíces cúbicas Y después se pone peor Todavía Entonces Limitarnos a cuadrics Eso es una técnica Esta parte Que estamos viendo ahora Después La otra semana La vamos a ver Materializado Pero va a ser bastante sencillo Ok Y va a venir Bastante asistido También El laboratorio Aquí hay un ejemplo Si tuviéramos una esfera Centrada en el punto P sub c Que está ahí Entonces tenemos Xc Yc Zc Ok Ese es el punto Del centro Y con radio r Entonces la esfera La escribimos de esta manera Ok Como está acá Y Si nosotros Insertamos Un rayo Ok Entonces si tenemos Un rayo Que queremos ver Si colisiona Y nuestro rayo Está definido Como forma paramétrica P0 más TD Entonces insertamos Por Por componente A componente Ok Ahí X0 Y0 Z0 Y cada uno Y cada uno Más D Más D Por T En su componente Respectiva Al reemplazar Entonces se evalúa Todo esto Ok Y se vuelve a agrupar Los términos Para que ustedes Lo puedan visualizar De esta manera A ver si lo entienden Ustedes evaluarían Todo acá Pero ya no había X No habría Y Y tampoco habría Z Sino que habría Puro T Distribuido Y ustedes Tienen que reagrupar Y Renombrar Las cosas Que van quedando Pegadas a los T O pegadas A esta forma cuadrada Y les queda Esta expresión Que es mucho más Sencilla de ver Para nosotros Y subo un ejemplo Entonces Aquí hay otro ejemplo Un plano Recuerden Poder definir Un plano Con la normal Entonces Acá en el fondo Tenemos una expresión Más sencilla Si nosotros Introducimos El El rayo De forma paramétrica Entonces nosotros Vamos a encontrar Una manera De poder despejarte Y nuevamente Es una manera Como analítica De poder encontrar La intersección Ok Entonces Ahora un comentario Al final Dice que Movelar A ver Esto es mejor En pantalla completa Movelar plano Sirve más Para poder representar El reflejo De una malla Más que de un plano Puro Y Importante eso Que sale ahí Porque no tiene Mucha utilidad Práctica Ya entonces En el fondo Esto Se va a entender Después Que Nosotros Después Las caras De los polígonos La podemos ver Como en esta manera Pero limitada Por supuesto A cuánto El polígono Es realmente Existente Entonces Como para ir Juntando Estas ideas Para polígonos Y poliedros Una pregunta Importante Es saber Si un punto De intersección Se produce En el interior O en el exterior Eso es importante También La dificultad De tal cálculo Dependerá Si el polígono Es convexo O cóncavo Eso es súper importante Y lo vamos a entender Ahora a continuación Una figura Para Paraleletilos Y tetraedros Es común Usar la estrategia De intersección Plano-rayo Entonces Tienen acá Un Un Esto es súper importante A ver Miren Por supuesto Que esto sería Una intersección Para que se entienda Eso es una No intersección Es un poco La idea Que se quiere encontrar Entonces Si uno lanza Un rayo así Y uno buscará Cuál es la lista De objetos Que han colisionado En el camino Del rayo Por lo visto Parece que Hemos visto Que Uno se daría cuenta Que ninguno Acá uno se daría cuenta Que sí ¿Ya? Y acá Hay otra manera De verlo Como proyectando Las líneas De un polígono Y lanzando Un rayo En dos dimensiones Esto es como Un rayo En el mundo De dos dimensiones Con un polígono Entonces uno Nuevamente Puede ver acá Ciertos puntos claves Que tienen que ver Con las intersecciones Lo importante acá ¿Ya? Aquí hay una cosa importante Que pensé que iba a ser mencionada Pero no salió Es que ¿Por qué? ¿Por qué es súper útil Que Un Una figura sea Convexa O de hecho Les probé De preguntar Abiertamente Usted Primero Les voy a preguntar Primero Les voy a preguntar Si me pueden Pueden refrescar La memoria Del curso Que es una figura Cóncava Y una figura Convexa Han usado Esos términos Últimamente No A ver Cóncava Convexo Con la diferencia El cubo Es cóncavo Convexo Bueno El cubo Es Convexo ¿Ok? Si quieren Una manera sencilla De distinguir eso Concéntrense En cóncavo Que es súper fácil De De Entender Que es cóncavo Concavidad Que tiene una cavidad Que tiene un Hoyo Una Hendidura Entonces cualquier figura Que no tenga una hendidura Es convexa Eso es convexo Eso es convexo ¿Ya? Entonces La única manera Que sea cóncavo Es que tenga alguna Hendidura En alguna parte Ya sea en dos dimensiones O en tres dimensiones Cuando una figura Es convexa Sin hendidura Cumple algunas propiedades Que son súper buenas Para Para la computación Para simplificar Los cálculos Y evitar fijarse En situaciones Especiales Entonces Una de ellas Es que si un rayo En el fondo Para saber si un rayo Viene Colisiona con una figura Y viene desde fuera Entonces La cantidad De intersecciones Va a ser Par O Realmente va a ser dos Solo dos ¿Ok? Dos veces Mientras que si viene de adentro Va a ser una Pero si una figura Es Cóncava Uno ya no puede saber Porque podría ser Como un diente de sierra ¿Cierto? Y podría pasar Todas las veces Relacionadas a la forma De la figura Que ya depende De la figura Eso es un ejemplo Bueno Después tenemos Conservación de la energía Que Cuando modelamos La iluminación Entonces Es posible aplicar Una ley De conservación De la energía Lumínica Entonces Para ello Se considera Entorno cerrado Idealmente algo así Donde en fondo La energía Se va a distribuir En los elementos En la superficie Absorción Reflexión ¿Ok? Em Refracción También Entonces Conservación de la energía Trata con que Cualquier superficie Puede absorber Y reflejar luz Y reflejar luz Cualquier superficie Puede ser Emitidor de luz Y desde el punto De vista De ray tracing Estamos representando Infinitos rayos Rebotando Eso es como Lo que estamos tratando De modelar De manera Ajustada al computador A la limitación Del computador Entonces Al observar la imagen Y esto es algo Súper importante Que uno a veces Como que no lo Quizás no está tan Consciente Al inicio Pero Al observar la imagen Estamos En lo que Queremos ver Lo que Quizás Inconscientemente Asumimos Es que Estamos viendo El sistema En estado estacionario No estamos viendo Cómo se están formando Las superficies Con luz No es que estamos viendo Cuando ya la luz Ya iluminó Ya iluminó Todo ¿Ok? Pero en ese instante De tiempo Por supuesto En el siguiente instante De tiempo Vamos a volver a ver Cómo la luz Iluminó todo Pero estamos asumiendo Que hay un trabajo Que Por cada instante De tiempo Hay un trabajo De acomodación De la luz Que estamos esperando Que ocurra Para verlo Ese esperar Que ocurra En realidad No es literal Es como que Estamos Simplemente Lo calculamos ¿Ya? Así que Es importante eso Porque claro La luz Bueno Ahí entramos En física Y todo Es bastante complejo Como Opinar Con tanta seguridad Pero Pero si Estuviéramos Trabajando En un estado No estacionario Se complicarían Muchas cosas Aquí tenemos Algunas Situaciones Como Rebotes De luz Nuevamente Rebotes De luz Acá Esta Nosotros Habíamos visto Antes Era la ecuación De rendering Ok Recuerden Que la ecuación De rendering Básicamente Esta integral No es muy clara Porque tiene Puras P Con derivada O sea En realidad No Claro No No es derivada Disculpen Es Simplemente Son puntos Otros puntos Ok Puntos como P' Otro punto Entonces Esta ecuación Lo que hace Es que Muestra Que Describe En el fondo Que la luz Que sale De un punto De un punto En una dirección Tiene Tiene que ver Con la luz Con cuánta energía Está emitiendo Y cuánta energía Está Repartiendo De rebotes Que llegaron Es básicamente eso La emitida Es el término E Epsilon La La que viene De todos Los rebotes De cualquier lugar Que le haya llegado Viene con la integral Entonces la integral Lo que está haciendo Es que está sumando Las contribuciones De todos los rayos De luz Que llegan Como en una En una Hemisfera Está integrando Una hemisfera Con todos los Posibles lugares Y eso Está Considerando Como También parte De la luz Que puede salir Entonces En esta dirección Yo lo invito A revisar Algunas clases Previas Donde vimos Iluminación Las primeras Clases de iluminación Y sale Esta integral Mejor descrita Con mejores símbolos Ya Bueno Ahí Quizá La Esto también Es repaso Pero Quizá para Hacer énfasis Este término De acá Es el término Que se encarga De cómo Modelar El rebote De la luz Esa Ese es Rho Rho De P P' Y P2' Y que se llama Bidirectional Reflection Distribution Function Se encarga De modelar Cómo Los rayos Van a llegar Y rebotar En superficie El modelo Lambertiano Es el que Nosotros usamos En ciertos laboratorios Cuando calculamos La luz de la tierra Y cómo rebotaba Eso del coseno ¿Se acuerdan? Cuando rebotaba Con el ángulo El coseno La propiedad Del coseno En el fondo Mientras Mientras más frontal El rayo Más intenso Mientras más tangencial Menos Hasta que se vuelve Cero Y B Y ahí está Importante B es el factor De oclusión Y está aquí Como multiplicando Todo O sea Si B es cero Todo es cero Y es porque El factor de oclusión Si hay algo Que está tapando Por eso se llama B Entre Entre estos dos puntos Y este fondo Está diciendo que Si hay algo Que está tapando Va a Poder considerarse acá Y se va a poder Entonces Hacer una Oclusión De la iluminación Ya Ahora Lo que queda De la clase Chicos Vamos a Revisar Dos algoritmos Que existen Pero quiero Que le hagamos Harto énfasis En el último En path tracing Entonces vamos a ver Radiosity Y path tracing Ahora ¿Alguno le suena A uno Estos dos algoritmos? Radiosidad Y path tracing ¿Lo escucharon En algún lado? Vamos a partir Con el primero Una forma De simplificar El modelo De la ecuación Es asumir Que todas las superficies Son difusas Es decir Que En el fondo Es como Claro Es como Quizás tratar Lo especular Aparte Y hacerse cargo De lo difuso De toda la luz Difusa primero Con un modelo Que se llama Radiosidad ¿Ya? ¿Cuál es la gracia De esto? Es que va a poder Considerar Cómo interactúan Distintas superficies No necesariamente Que sean emitidoras De luz ¿Ya? Entonces Supongan esto Tenemos una mesa Tenemos Una 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 muralla Roja Una muralla Blanca Un suelo Entonces Si hubiera Si hubiera alguna luz No solamente Vamos a iluminar Todas las superficies Con respecto a la luz Sino que vamos A poder modelar Todas las Las superficies difusas Entre ellas mismas También Si es que tienen Visibilidad Una con otra Entonces Lo que se hace Es que se crean A ver Déjenme ver Si puedo adelantar Un poco Para ver una imagen Ya Vamos a ver Esta imagen Primero Lo que se hace Es que se divide La escena En muchos Parches Chiquititos Como si fuera Papel lustre Imagínense Como unos papeles lustres No sé si Conocen los papeles lustres O son de mi época Nomás Pero Papelitos chicos Así como esto Como uno anota Un recado Y Uno tapizara Todo un dormitorio Todos los objetos Con esas cosas Entonces El computador De cierta manera Lo que hace Es que En vez de trabajar A un nivel tan fino Que puede ser Muy costoso Y muy lento Para el computador Trabaja A este nivel Más grande Como de los parches Entonces Calcula un parche Calcula otro parche Y los parches Son mucho menos Que si hiciéramos Píxeles Que son mucho más fin Entonces Es el efecto De radiosidad Así que Ahí viene La idea De los parches Son parches Difusos Entonces La radiosidad De un parche ¿Qué tan iluminado Va a quedar? Lo vamos a notar Como ves un i Y es La intensidad De luz Por unidad De área Que deja el parche Claro Esta en realidad Es como la normalizada Después la intensidad De luz final Es bi Por ai Que es El área total Del parche Si es que el parche Es más grande Más pequeño Por eso va a cambiar Y se calcula La contribución De un parche O sea Este valor Bi por ai Se calcula Como La emisión Del parche Si se fijan Se parece La integral Bastante Es la emisión Del parche Y con la contribución De todos los parches Que tiene visible ¿Ok? Es básicamente eso Bueno Una propiedad útil Es el tema De la simetría Acá Que hay Que f de i Bueno Acá hay El término fji Si se fijan Esta parte de acá Tiene que ver Con lo siguiente De que Es una sumatoria De j De 0 hasta n Donde Se exploran Todos los distintos Bj Aj Y con fji ¿Ya? Que afectarían A este Entonces El barrido Es en j El i queda fijo El término Fji Que ahí Se me fue uno Es el factor De forma Y corresponde A la fracción De luz Que afecta Al parche Dependiendo De la orientación Distancia Y si están Construidos por otro O sea Si hay un parche Que está Totalmente Tapado Por otro Y que nunca Va a influir En este Entonces El fji De s Va a ser 0 Como para que se entienda Entonces Aquí está la simetría Y ahí uno puede Volver a notar Los términos De esta manera Entonces En vez de j Y lo nota Como ij Y si dividimos Por ai En todos lados Se fijan El término común Tenemos una ecuación Un poco más simple Que solamente Depende De la De la Información Normalizada Y la expresión Resultante Es la ecuación De radiosidad Está aquí No es complicado No es para nada No es para nada complicado No es para nada complicado Y entonces Un poco esto Y otro ejemplo Como un parche Con otro Se afectan Es una aproximación De manera global De manera global Hay iluminación global Incluso Llega luz Llega luz Un poco de luz Dentro De los Closets Si se fijan Donde en un En un modelo de iluminación Más básico No llegaría O acá debajo de la mesa Fíjense Acá Y eso es porque Los parches de aquí Tienen algo de visibilidad Con estos parches Es como que Puede pasar una línea recta A través de ellos Y entonces Consideran la luz Que llega de estos A estos Con el ángulo Y todo Y estos de acá A su vez Consideran los de otro lado Etcétera Aquí hay un ejemplo Mejor logrado De radiosidad Ahí hay otro Noten como La luz indirecta Puede terminar Llegando A las caras Traseras De la superficie Aquí hay otro ejemplo Que este es súper bueno Porque A la izquierda Tenemos lo que es Iluminación Consola videojuego Así como De hace Ocho años atrás Diez años atrás quizás Que era como que La luz Solamente la luz directa O sea Es como que la luz Si fuese como 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 un puro disparo No más De pintura así Y pintada ahí Y listo Pero nosotros sabemos Que la luz rebota Entonces cuando rebota Y le hacemos Que llega a su estado estable Tenemos lo que está ahí A la derecha Hay una tremenda diferencia Es importante Interpretar bien El efecto De la iluminación Porque He visto Hortas veces Que se dan como argumento Erróneo Para preferir Lo de la izquierda Porque a veces Se dice Ah pero lo de la izquierda Es mejor Porque le da Al ambiente Le da un ambiente De quizás Necesario para el juego Pero ojo Que Cualquier ambiente Que sea necesario Para un juego Se Debería poder Lograr Bien Poniendo adecuadamente Las intensidades De luces De luces De luces Que corresponden O sea No es necesario Tener que hacer Un modelo Incorrecto De luz Para generar Ese ambiente Oscuro O De terror Que no querría Siendo el ejemplo ¿Ok? O sea Uno puede jugar Es mucho mejor Jugar en el modelo Correcto de luz Que andar jugando En el modelo Incorrecto de luz A eso es lo que quería ir Y como último algoritmo Tenemos Path Tracing Path Tracing Es un Es un Un tipo De algoritmo Array Tracing Que se basa En incluir La iluminación global Por los materiales difusos Entonces se basa En lanzar rayos En direcciones aleatorias Para cada Intersección Con un objeto Opaco Es un algoritmo De tipo Monte Carlo Y no sé si han Escuchado de algoritmos Monte Carlo Quizá algunos sí Y Y es un algoritmo Que va convergiendo Entonces Es Monte Carlo En el sentido De que Toma muestras De un proceso Que en ciertas partes Es aleatorio Y cuando uno Toma muestras Y va tomando Más muestras Se va acercando Al resultado exacto Entonces Path Tracing Tiene un Un efecto De que Si uno lo hace Livianito Es rápido Pero con ruido El resultado La imagen Termina con ruido Si uno lo hace Intensivo Se vuelve más lento Pero la imagen Mejora en calidad Ok Entonces vamos a ver Un poco la idea La idea es que Se lanzan rayos Y Y no solamente Se lanzan rayos A la fuente de luz O sea Ya se lanza un rayo Choca la superficie No solamente Del choque No solamente se lanzan A la fuente de luz Ni a calcular una sombra Sino que también Se lanzan rayos aleatorios Para Poder Samplear Muestrear El medio ambiente Por la luz Indirecta Que vendría llegando No vamos a Samplear Es imposible Samplear Exactamente Infinitesimalmente Todo el entorno ¿Cierto? Que habría que lanzar Infinitos rayos Pero se lanza Un muestreo Aleatorio Y si uno va repitiendo eso Va de cierta manera Sampleando Una esfera Alrededor ¿Ok? Entonces Esa es la ray tracing Y acá es path tracing Que uno lanza rayos Al azar Uno le puede agregar Además Si queda el rayo El sol No hay ningún problema ¿Ok? Así como una Eso sumado con eso No hay ningún problema Y ahí está El El resultado Visual Lo importante acá Es que Tomen nota Con Esta imagen La abajo Y la ahí Esta no tanto Entonces Si se fijan acá Diez muestras En cada pixel En el fondo Se hacen diez veces Path tracing Y se promedia El valor del pixel Resultante Y Se ve así Con bastante ruido Veinte muestras Acá Demora Veintiocho segundos El doble Cincuenta muestras Demora ya Más de un minuto Para un frame Y ni siquiera Se ve completo Bueno Ustedes Al menos Siguen la idea Un computador potente Una Una buena configuración De parámetros Puede generar Entonces estos resultados Como esta imagen De acá Que se ve bastante Fotorrealista Y Uno puede comenzar A agregarle Contenido Que sería como Como Casi imposible Agregarlo En nuestro mundo Físico ¿Cierto? Agregar así Cubos de colores Y Y todo queda Bastante bien modelado Entonces eso Parte de la grasa De la computación gráfica Aquí igual Tenemos una ciudad Que Se ve bastante bien Esta foto Está media vieja ya Pero Todavía salva Se ve bien Todavía Y si ven Aquí lo más cercano Que tenemos Es Santiago No sé si han estado Caminando por Santiago Por las cuadras Que tienen edificios Grandes Pero esa es la tonalidad La tonalidad Que uno recibe Cuando está en la sombra En los edificios Y por supuesto Aquí le agregaron Un robot al medio Y el robot También obedece Con el modelo Aquí hay otro ejemplo Un juego Como La Ventura Estilo Como que me recuerda Un poco a Tomb Raider Algo así Y aquí Más información Sobre el tema Del mostreo Del ruido Aquí Esta imagen Lo que está tratando De buscar En el fondo Es que Les cuento un poco aquí O sea Por qué Por qué vieron eso Por qué vieron esto Acá también Dado el ruido Hay mucha gente Que no se dedica A mejorar El algoritmo Raytracing En sí Sino que se dedica A buscar maneras De eliminar el ruido Como aceptando Que va a haber ruido De cierta manera Es como otro Otro paradigma ¿Cierto? Aceptemos que va a haber ruido Ahora veamos Cómo filtrarlo Han salido Varias técnicas Últimamente Y las mejores Que han salido Han salido Gracias a Machine Learning Entonces Uno lo que hace Es que Renderiza la imagen Hasta cierto punto Sabiendo que va a haber ruido Lo hace a propósito Y después le pasa Un denoiser Un limpiador de ruido Y el limpiador De ruido Lo puede llevar De esto A esto de acá Y que En muchos casos Para los humanos Es casi Indistinguible Cómo va a quedar Eso chicos Me gustaría mostrar Un video No más Ya Ah no Yo se los dejé acá Creo En Slack A ver Si o no No creo que no A ver Déjeme ver Si puedo encontrarlo Creo que hay que quitar El 5 Este Este muestra Algunas cosas Interesantes Ven el video Cierto Me pueden confirmar Chicos Eso si necesito Ver si lo O sea Que estén viendo ¿Se ve el video? Ya voy a asumir Que si no va Entonces Lo que estamos viendo Ahí Es Rendering Con path tracing Eso Todo eso de ahí Entonces Lo que estamos viendo Si se fijan Uno puede lograr Efectos que Casi Casi que son imposibles Con Algoritmos convencionales Como Por ejemplo Esto que es de hielo Esto está hecho de hielo Esto está hecho Como de otro tipo De material Cierto Que es como un vidrio Como un vidrio Como opaco Y esto está hecho De otro material Que es como Entre En inglés Como Unreal Engine Permite hacer esto Funciona 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 Linux Pero con un poco Sufrimiento Así que Si quieren hacerlo Andar así como Como Plug and Play Por ahora Tiene que seguir Siendo Windows Ya Déjenme ver Si encuentro Siempre ahí Fíjense O ahí Entonces Es lo que está Haciendo aquí A ver Ahí Lo que está mostrando Ahí en En izquierda Versus derecha Es Cómo afecta Sacar 10 muestras De ray tracing Y después Hacer el denoiser Versus sacar 500 muestras Y luego hacer el denoiser Y si ustedes Se fijan Con un ojo Bien crítico Van a ver Que hay diferencias En el detalle Sobre todo Por los hombros De la tortuga Aquí se pierde detalle Se ve como Todo más Más lavado Otro Otro Caso Interesante Es acá Se fijan acá Está modelando Como un cuarto Que debería estar Iluminado Por las ventanas Pero Si no se activa El path tracing Se ve Súper extraño ¿Cierto? Y cuando lo activa Ahí se ve Se logra ver Toda la iluminación Aquí está El tema De la De que les mencioné Los distintos tipos De materiales Interesante eso Y acá Déjenme ver ¿Qué hay? No, acá Esta parte No la revisé No Pero igual Importante Fíjense Unsupported features Que hay los features Que no están soportados Sería interesante Averiguar Si estos features Están soportados Algunos de ellos En Unreal Engine 5 Yo no lo sé Desconozco Así que Si alguno lo averigua Se lo agradezco Ya chicos Eso sería por hoy día Y creo que esta va a ser La última clase teórica Yo les voy a dejar Algunas lecturas Nomás Que van a tener que ver Con Probablemente en la prueba Necesariamente Va a tener que salir Una pregunta Relacionada a voxels Pero va a ser Una pregunta complicada Así que No tienen de qué Preocuparse Pero va a ser Necesario Y Y la otra semana Solo va a ser práctico Y va a ser práctico Relacionado a Rate Tracing Eso chicos Ya Eso sería todo Así que Nos vemos Tengan buen fin de semana Gracias